En pocos días comenzará nuevamente la temporada de riego en la zona del Alto Valle. Aquí en la zona del dique Ballester, estas son las imágenes impactantes realmente producto de la sequía sobre el río Neuquén. Serán 130 kilómetros que escurrirán las aguas, o al menos lo que se pueda acumular, aguas abajo precisamente de este sector. Que será vital e importante para los que es la continuidad de la vida, nada menos que de la fruticultura en Río Negro. La sequía asfixia tanto al río Neuquén como al Limay y las consecuencias aguas abajo son preocupantes. Entre peras y manzanas el canal de riego se transformará en la gran vena del Alto Valle de Río Negro que permite irrigar 65.000 hectáreas desde el dique Ballester hasta Chichinales para dar vida a las chacras. Desde la dirección provincial de aguas explicaron a qué se debe la bajante del dique Ballester donde el descenso en el nivel del río Neuquén es notorio. El dique se encuentra en este momento sin embalse, que es lo normal para esta época del año. Todas las temporadas ocurre lo mismo, nosotros cortamos el riego en el mes de mayo y para hacer las tareas de mantenimiento en el dique se levantan todas las compuertas del dique y se deja pasar el agua normalmente por el cauce del río, que es el original, ¿no es cierto? Unos días antes de la alargada del agua, el guardadique, que es la persona que hace el manejo del dique, baja las compuertas y genera el embalse para poder tener la aducción a la bocatoma y al canal principal. Y ahí es cuando se levantan las compuertas de la bocatoma, es cuando se inicia la temporada de riego. Lo que está ocurriendo hoy es la normalidad de todos los años, para nosotros es normal ver esto, digamos. Obviamente el río está bajo porque estamos cuidando el agua, guardando el agua para la temporada de riego. Pero lo normal es que esta sea la condición del dique valletal. La apertura va a ser el próximo 17, el martes. La verdad que para nosotros, como todas las temporadas, es un evento muy importante porque es cuando empezamos a ver cómo empieza a renacer la temporada de riego y obviamente que el agua llegue a las chacras es algo, para nosotros es muy importante. El agua para riego está garantizada, así que esperemos no tener ningún inconveniente. A consecuencia de la sequía en la zona, la peor situación en décadas, se dispuso a guardar la mayor cantidad de agua en los embalses para preservar el recurso para la temporada de riego. Tanto desde el punto de vista de la producción fruto-hortícola, como el uso de los hogares y de la población de la necesidad de agua y el uso industrial, es la prioridad en este momento dentro de lo que es la gestión y planificación del agua de la autoridad de Cuenca como ente contralor. Y haciendo una distribución del agua con lo que hay en los reservorios para poder abastecer, no solamente el riego del Alto Valle, sino también el uso domiciliario y las empresas. Poniendo especial antecedido, como vos decís, a que ya hay que empezar a suministrar agua al área frutícola, no solamente por riego, sino también porque viene el periodo de heladas tardías, que hay una necesidad de agua adicional, justamente por el tema de las bombas, el riego, las inundaciones que usan los productores para la defensa de las heladas. El panorama es desolador en la provincia de Neuquén y en el río Neuquén. Las altas temperaturas y el cambio climático afectan notablemente aquí las compuertas del Ike Ballester. De un lado, sequía total. Del otro, algo de agua de este río que carece precisamente de nieve, de lluvia, desde hace más de 13 años. Los caudales se encuentran en la peor de las condiciones de los últimos años. Digamos que tenemos una sequía desde los últimos 15 años que no alcanzamos valores normales, ni siquiera nos podemos recuperar. Este año, aún así, es el peor de los últimos 13 peores. Desde los gobiernos, vinculan la situación al déficit de precipitaciones en las cuencas de la región. Sin embargo, organizaciones ambientalistas sostienen que las causas van más allá de una eventual sequía y que están emparentadas con la contaminación, el cambio climático, la deforestación e incendios de bosques y la actividad hidrocarbonífera de vaca muerta, entre otros factores de origen humano. Gracias por ver el video.